Pobrecito Huerfanito sin hogar Esto soy un buen sí, señores Pobrecito sin hogar Con mi pena sobrepuesta Voy cantando mi dolor Desdichando por mi suerte Hoy camino ya a mi fin Cuando nadie no me nombre Mi papito llorará Fiel amigo Solo tú me llorarás Fiel amigo Porque siempre te daré Fiel amigo Busco a mi corazón Fiel amigo De mi mundo te amaré Amigas y amigos Este es el grupo Santa Fe Pobrecito Pobrecito Me dice la gente así Pobrecito Huerfanito sin hogar Pobrecito Me dice la gente así Pobrecito Huerfanito sin hogar Eso soy un buen sí, señores Pobrecito sin hogar Con mi pena sobrepuesta Voy cantando mi dolor Desdichando por mi suerte Hoy camino ya a mi fin Cuando nadie no me nombre Pobrecito sin hogar Pobrecito sin hogar Pobrecito sin hogar Cone jour Pueena Pueena Fiel amigo Solo tú me llorarás Pueena Pueena Porque siempre te daré Pueena